¿Eso es muy grande? ¿Es que se firma la cara o se firma el cuerpo o qué? No, solamente para llevar nomás ¿Cuál de los dos coloca el que es mejor? No, el de ese, es un celular más malo Ya participado en alguna actividad de esta noche Aprovecha de esa constancia Bueno, es el cliente de aquí de la Unión Europea Más adelante, está yo con la lectura y es a la lucha Hay que tener la oportunidad al talento de Vallecocales A estos muchachos abren las puertas No como hay algunos directores de la comunicación Y ya de cerrarios Que a esos muchachos van a Y lo que se llama es Depende A estos muchachos Para que haya más facilidades de clínica Así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que es mi gente Es un poquito lo que hay de lo nuevo Aquí Ya hay muchos años En la universidad No voy a salir al comedor No, 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 no No voy a salir al comedor ¿No voy a salir al comedor? y igual y 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